¿Por qué? ¿Hay alguna pregunta? No se puede usar esta cosa. Lo que más me preocupa es el momento que tengamos que enfrentarnos a ellas. No estamos preparados. Yo sé. Pero vamos a ir al mar. Comunicación, ¿vale? Me refiero. Pero siempre debería ser tu capacidad de encontrar tu poder, tu poder. ¿Tienes un peso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene un peso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.